A través de las redes sociales, días pasados el Grupo Firme y la NFL en México anunciaron la participación de la agrupación mexicana en el partido de la NFL en México la noche del lunes 21 de noviembre del 2022. Causó mucho revuelo, los que apoyaron, los que no apoyaron, pero al final de cuentas la gente que ve la NFL difícilmente es fanática de la música grupera, de la música regional mexicana. Era un riesgo, sin duda alguna. Lo que ha trascendido a través de las mismas redes sociales son videos en donde se muestra un fuerte abucheo a la agrupación tijuanense liderada por Edwin Kass. Todos, 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 absolutamente todos, Edwin Kass, Grupo Firme, los fanáticos de la música regional mexicana y sobre todo los fanáticos de la NFL sabían que esto podía suceder. Hubo mucha queja por parte de los fanáticos y también hubo mucha incertidumbre por parte de los mismos fanáticos del Grupo Firme que buscaban la manera de poder estar en un partido que pues nada que ver con a lo mejor sus habituales preferencias. Esto queda como un precedente. Esperemos que sea lo mejor, en este caso, sea más lo bueno que haya salido de esta participación de la agrupación del regional mexicano en un evento fuera, fuera del área de confort, que lo que pueda ser negativo para Grupo Firme. Esto es Pura Banda, marca registrada. Pura Banda, marca registrada.